¡Seguro que has escuchado hablar de mí en estos días! Soy el coronavirus. Me descubrieron hace poco y causo una enfermedad llamada COVID-19. En muchas partes del mundo he enfermado a mucha gente. Mi nombre lo escogieron por las terminaciones en punta que tengo a mi alrededor, que parecen una corona. Cuando infecto a alguien, hago que se sienta una especie de gripa. Algunas veces es una gripa leve y otras puede ser muy fuerte. Les doy fiebre, dolor en el pecho y problemas de respiración. No se han presentado muchos casos en niños y los que se han detectado han sido leves. Aunque no han encontrado una vacuna ni una cura, muchas de las personas a las que he contagiado ya se han recuperado. Puede estar en casi cualquier lado, en las manos de las personas, en las barandas del autobús, en las chavas de las puertas y hasta en tus juguetes. Pero puedes hacer muchas cosas para no dejar de infectarte a ti ni a nadie a quien quieras. Por ejemplo, puedes lavar bien tus manos y tu cara cada vez que vuelves de la calle. Cuando estornudes, hazlo en tu antebrazo y no en tus manos y nunca te toques la cara sin haberte lavado las manos antes. O puedes cuidar tu salud alimentándote sanamente, durmiendo bien y haciendo ejercicio. Subtitulado por Jnkoil